Muy buena gente que tal, bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí os traigo las notas del parche del día de hoy para la versión de PC, donde hoy tenemos ya por fin una fecha, sobre todo horario mejor dicho, de cuando va a ser la próxima gala, la Heidelval, lo que viene presentando el futuro contenido de Black Desert. Así que quedate hasta el final, dale un like al vídeo y comenzamos. En el parche de hoy han metido una liga de hermandades, que ahora más adelante veremos donde podéis participar con vuestros compañeros de hermandades y ganar títulos bastante guays. Y también va a empezar la nueva temporada de Arena de Solares. Así que bueno, si os gusta el PvP, pues quizás tengáis bastante contenido en los próximos meses. Hoy han metido algo bastante interesante sobre el tema de las crons, porque se van a poder usar crons para reforzar el equipamiento de maestría de manos, como sería la ropa y también pues los accesorios. Así que vais a poder usar crons para encantar vuestras armaduras y accesorios para profesiones. También han hecho diferentes cambios a las guerras y conquistas, donde uno de ellos ha sido el añadido de más 5% de evasión a ataques especiales a la X7 de cron y también han eliminado el collar de caiga y la gema de pupila. Esto llevaba muchísimo tiempo puesto en el juego, de hecho ya no se podía ni conseguir, solamente estaba accesible para los jugadores más veteranos, pues lo han eliminado y en su lugar os han dado un millón y cien mil de plata respectivamente. Y si teníais algunos objetos que reforzaran pues la durabilidad de estos objetos lo tendríais en Heidel. Así que visitar el almacén y simplemente tener en cuenta que esa joyería ha desaparecido. También han hecho algunos cambios a algunas de las estructuras de las guerras. Y sobre la Liga de Hermandades que he comentado actualmente, empieza el día 12 de junio hasta el día 3 de julio. Y como veis, dependiendo de la posición en la que quedéis, os van a dar unos títulos que son bastante llamativos. Si quedáis entre la posición 1 y 3 os dan este título amarillo, que bueno, imagino que destacará demasiado, o eso espero. También tenemos el título morado y algunos verdes. También tenemos el nuevo evento de inicio de sesión del especial diario, como veis aquí, donde si pagáis tenéis diferentes skins y diferentes premios interesantes. Y de manera gratuita tenemos aquí corona de coral, como veis, que es para ponerla en tu personaje. Incluso tenemos una máscara de buceo. Simplemente inicia sesión y os dan diferentes premios. También tenemos dos eventos muy, pero que muy interesantes. Uno de ellos sería el de cambiar de personaje, el de poder vincular personajes. Como ya sabéis, para poder vincular personajes necesitamos una serie de objetos, que sería el combustible de Marni, que cada bote de esto cuesta 10 millones en los NPC de Luna Menguante, que podéis buscar en la lupa Luna Menguante y hoy saldrá el NPC más cercano. Pues bien, dependiendo de, según el camantamiento que tengáis en vuestras armas, os costará más caro o más barato. Puede costaros incluso 3.000, más de 2.000 millones en plata, así que es mucho dinero. Pues han puesto un evento que solamente con un combustible, con uno de estos botecitos, o sea, 10 millones, podéis copiar el objeto o todos los objetos, mejor dicho, de vuestro personaje principal a otro personaje. Así que es una muy buena ocasión, como habéis visto en el vídeo, de probar nuevas clases o ver si os interesa cambiar vuestra clase actual o, bueno, si todavía estáis indecisos sobre qué clase os gusta más, pues es un evento muy, pero que muy top. Así que aprovechar, probar todas las clases que haya y quedaros con una. De todas maneras, te dejaré una guía de cómo se hace esto en la descripción, un vídeo, para que así no te pierdas el detalle exactamente de cómo se haría. Y después han puesto otro evento bastante interesante, que es el de extracción de capras. Si tienes alguna pieza con capras introducidas, como puede ser en este ejemplo, la Qtun, que tiene 19 niveles, pues simplemente te vienes a cualquier herrero de una ciudad principal y simplemente le damos a extracción y extracción de capras. Siempre esto nos va a costar un montón de dinero, extracción de capras. Pues ahora hay un evento que nos va a extraer todas las capras a cambio de uno de plata. Así que es también otra buena oportunidad, ya sea para vender capras, para reorganizar un poco el equipamiento o incluso, a mí me parece bastante raro que ponga un evento a estas alturas, ya que no falta prácticamente nada para la gala de Heidel. Así que espero que este evento dure durante más tiempo de lo previsto, pero ya sabéis que estamos a la espera de que posiblemente llegue una clase nueva, llegue equipamiento nuevo, como pueden ser las armas del astro oscuro y demás. Y bueno, tener cuidado porque si viene equipo nuevo o clase nueva, pues quizás sí que os interese guardar las capras. Pero bueno, como digo, si sale clase nueva y demás, o incluso armas nuevas, seguramente estos eventos se extenderán. Y hablando del baile de Heidel, pues ya tenemos fecha. Ya sabemos que es el día 22, lo sabemos desde hace bastantes meses, pero no sabíamos el horario. Pues bien, aquí estáis viendo el horario. Concretamente en España sería Cech, así que sería a las 4 de la tarde. No es mal horario. Yo creo que en tanto Suramérica como en Europa generalmente no creo que sea mal horario. Así que yo creo que este evento durará unas 3 horas y es donde van a presentar todo el nuevo contenido del juego. Tanto los nuevos bosses de Tierra de Alba, que sería Seúl, la nueva clase, incluso nuevo contenido en general que todavía está por salir. Así que yo intentaré estar en directo ese día en Twitch, ¿vale? Y ahí estaremos viendo pues todo lo nuevo que irán metiendo al juego. Creo que cae sábado, así que bueno, simplemente activar las alertas y ya está. Y como he comentado, han puesto eventos de capras y demás, pues tener en cuenta que se espera que se presenten las nuevas armas del caído y quizás nueva clase y cosas así. Así que estos eventos de vincular personaje y también extracción de capras, pues habrá que echarle un ojo con más cuidado. Y para los que seáis fans de los covers, si os gusta el tema de la música y hacer cositas en el juego, pues se han puesto un evento que si participáis, si ganáis, ¿vale? Aquí tenéis todos los pasos, los dejaré en la descripción. Vais a poder ganar 15.000 perlas y también 30 días de bufos, de los 3 bufos que hay, de Camenborn, de Luna Menguante y también de Makuto. Aquí de hecho en la página tenéis algunos ejemplos de cómo lo podéis hacer, si os interesa. Y por supuesto, visita lo que sería el bazar de perlas porque posiblemente haya alguna cosita que te interese comprar, algún descuento. Han puesto descuentos ahora en trajes de verano y cosas así. Así que bueno, échale un vistazo, pero no he visto nada muy llamativo en lo que debería de comentar. Pero sí que, si queréis, podéis ahorrar perlas para comprar la nueva skin que se llama Momento Mori. Sale el día 19 de junio. Ha salido hoy en Corea, pero a nosotros no sale el día 19. Y aquí veis la skin. Sí, bueno, no sé yo cómo casará en BDO. De hecho, es una skin que, por ejemplo, le podría venir muy bien a la Nova. De hecho, si habéis visto el tráiler de la Nova, la Nova tenía una skin muy parecida en ese tráiler. Así que bueno, aquí tenéis la nueva skin que sale la semana que viene, que bueno, para gustos colores. Bueno, pues yo no me voy a ahorrar un poco hablar del tema, pero bueno, ya sabéis cómo va la cosa. La verdad que no está mal, se ve guay, pero bueno, yo creo que da muchas cosas que pensar gente. Así que bueno, me dejáis los comentarios si tenéis pensado comprar. La verdad que es una skin un poco... no se puede hablar mucho, pero ya sabéis, es una skin un poco introvertida y la verdad que va a ser muy llamativa. Así que dejadme que pensáis en los comentarios sobre esta skin, si la vais a comprar y que sobre todo es una skin para clases, como digo, femeninas y que no está para la SAI. Si esta skin saliera para la SAI, yo no sé qué pasaría. Cerraría para hacerse o algo así. Así que bueno, dejadme los comentarios que pensáis y nos vemos próximamente. Ya sabéis que ahora acabo de recaer de nuevo con mi problema de hoy, seguidos de autotubaritis. Así que no sé si podré hacer directos de semana o tendré que esperar la semana que viene por si no lo veis en Twitch. Espero poder empezar la semana que viene de nuevo porque ahora mismo pues me es un poco complicado hacer vídeos y sobre todo hacer directos. Así que bueno, os veré pronto. Estar atentos a YouTube, suscribiros sobre todo, activar la campana, dejarme comentarios y así me apoyaréis. Muchas gracias gente. Chao. Chau. Chau.